Algebra de Baldor, multiplicación, multiplicación de polinomios por monomios, ejercicio 39 numeral 12 Procedimiento, para multiplicar un polinomio por un monomio se procede de la siguiente manera Primer paso, se ordena el polinomio Segundo paso, se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio en el siguiente orden A. Primero se multiplican los signos, teniendo presente la ley de los signos Esto es, cuando se multiplican dos cantidades con el mismo signo, el resultado es positivo En cambio, si se multiplican dos cantidades con distinto signo, el producto es negativo B. Se multiplican los números entre sí, esto es, los coeficientes numéricos C. Se multiplica la parte literal teniendo presente la ley de los exponentes Esto es, cada letra particular representa una base Y el producto de varias potencias con igual base Se obtiene escribiendo la base común y sumando los exponentes respectivos En este ejercicio 12 se pide multiplicar este polinomio por este monomio Observemos a ver si el polinomio ya está ordenado Si este polinomio ya está ordenado en forma descendente respecto de la A Y de forma ascendente respecto de la B Entonces vamos a multiplicarlo por este monomio Entonces escribimos el monomio 3A a la 2B Y dentro de un paréntesis escribimos el polinomio A a la M por B a la M Más A a la M menos 1 Por B a la M más 1 Menos A a la M menos 2 Por B a la M más 2 Entonces comenzamos a multiplicar este monomio Por cada uno de los términos de este trinomio Más por más da más 3 por 1, 3 Aquí tenemos bases Dos bases distintas Tenemos potencias con base A y potencias con base B Entonces multiplicamos por separado esas bases A a la 2 por A a la M Se escribe la base común Y se suman los exponentes Entonces queda A a la A más 2 Perdón, A a la M más 2 Ahora B Tenemos B a la 1 por B a la M Se escribe la base B y se suman los exponentes M más 1 Ahora multipliquemos el monomio por el segundo término del polinomio Más por más da más 3 por 1, 3 A a la 2 por A a la M menos 1 Entonces se escribe la base Y se suman los exponentes 2 más M menos 1 Ahora multipliquemos B a la 1 por B a la N más 1 Se escribe la base B y se suman los exponentes 1 más M menos 1 Perdón, es N más 1 Listo, ya lo he corregido Listo, ya lo he corregido Ahora multipliquemos el monomio por el tercer término de este polinomio Más por menos B a la 2 por A a la M menos 2 Se escribe la base A y se suman los exponentes 2 más M menos 2 Ahora multipliquemos B a la 1 por 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 B a la N más 2 Se escribe la base A y se suman los exponentes 1 más N más 2 Quedaron unas sumas indicadas en algunos exponentes Entonces procedamos a realizar las sumas Entonces aquí queda 3A a la M más 2 B a la N más 1 Más 3A Aquí tenemos 2 menos 1 Da 1 Entonces queda M más 1 Yo primero estoy escribiendo la letra y después el número Por B Y aquí tenemos N Y 1 más 1 pues es igual a 2 Entonces queda B a la N más 2 Menos 3 A 2 menos 2 da 0 Entonces allí nos escribe y escribimos la M Por B A la N 1 más 2 es igual a 3 Entonces queda aquí más 3 De tal manera que el producto que se obtiene al multiplicar este polinomio por este monomio Es 3A a la M más 2 por B a la N más 1 Más 3A a la M más 1 por B a la N más 2 Menos 3A a la M por B a la N más 3 Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender